Que culpa tengo de creerte María De que tú seas el amor de mis amores Que culpa tengo de creerte María Que culpa tengo de que yo te adore De que mis ojos te han ya visto María De que por ti mi corazón siga al viento De que tú seas el amor de mi vida De que te quiera tanto como yo te quiero María María si no me quieres no me importa